Bueno, Julio, estamos con la Cielo del Rojo. Te quiero preguntar si hoy fue uno de los mejores partidos de tu ciclo como técnico independiente. Hicimos un muy buen partido ante un gran equipo como Colón. Ganamos partidos importantes, el Clásico, contra el Patronato, ganamos partidos importantes. El partido contra el Estudiantes en la Plata. Así que creo que a lo largo del torneo, el equipo va encontrando en algunos partidos la solidez, la contundencia y la eficacia que necesitamos. ¿Tiene un sabor especial que hayan terminado hoy nueve jugadores surgidos independientes de los once este triunfo? Yo venía manifestando siempre que teníamos un grupo joven rodeado de algunos jugadores con experiencia. Y a los jugadores jóvenes darle el lugar en el momento oportuno. Y dándoles pequeños espacios de tiempo para que se sientan seguros y repartados por la base del grupo profesional. Y hoy era un partido en la parte final para darle ese lugar y darle esa responsabilidad. ¿El equipo así como está, está para pelear el torneo? El equipo está bien. Estamos en los primeros lugares. Esperemos poder seguir haciendo las cosas bien para seguir peleando. Falta muchísimo. Pero tenemos la confianza y la seguridad y el trabajo para poder estar en el lugar que queremos estar todos. Lugo, un mensaje para el Inche Independiente. Hoy quedó muy ilusionado, sobre todo por el nivel que mostró y las oportunidades que generó. Y bueno, pero no es el primer partido que generamos tantas oportunidades. Contra Santos la tuvimos.